qué onda gente youtube cómo están soy federico macay bienvenido a su nuevo vídeo lit kill acaba de sacar un nuevo tema ya tiene 435 mil visitas 105 mil likes o hasta tren en tendencias 3 en tendencia dios estoy hablando como la mierda y nada vamos a chequearlo vamos a chequear vamos a chequearlo si tiene 100 mil likes wow debe ser ya tan rápido lo subió hace 20 horas así que basta de preámbulos y vamos a escucharlo vamos a ponerlo en hd amigo que pasa 4k 4k de definición peor desde que te fui empecé a perder el control caminando solo y sin batería en el fondo 5 de la tarde y para mí no salió sol no no llegué de dos rego city hasta USA ni pasa un año pero ya cambio el fucking game y recuerden es de fucking name es de fucking name sin paso de leche está como el wine baby don't worry make me lo veo dormir sintiendo que se corta el de aquí no alcanza el time me hablan y no respondo baby no 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 me estoy volviendo loco y paranoico siento que te escucho aunque no esté tu voz si me esta viendo roto es por tu love 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 si ellos quieren tirarme digo no 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 si ya quieren moverlo digo sumo siento que te escucho aunque no esté tu voz si me esta viendo roto es por tu love 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 apague en el flash este donde esté siento que me dan y no se que hacer ellos creen que me conocen en un poco me conocen big bang me muevo con mi clan lo paso de zig zag mejor que ni me mencione si igual lo que haga me esta igual yo sigo en la misma va lo oculto los colores del 1 al 110 nivel mil estoy entrando al club no saben que decir por un pasillo oscuro como un seinen heel encapuchado con un busito de dc baby don't worry make me no puedo dormir sintiendo que se corta el de aquí no alcanza el time me hablan y no respondo baby no 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 me estoy volviendo loco y palito el beat esta ido el flow de lead también y el video esta zarpado si ya queremos verlo digo sumo siento que te escucho aunque no este tu voz si me esta viendo roto es por tu love 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 desde que te fui se empecé a perder el control caminando solo y sin batería en el fondo 5 de la tarde y para mi no pmc primera mancha crew primera mancha crew la crew de toque siempre y este Buenazo quien produjo esto a no dice Muy bueno, boludo Esto va a llegar a los 10 millones Tranquilamente No voy a decir que me volvió loco Pero me gustó, el video es una pasada Bueno gente, espero que les haya gustado el video Síganme en mi Instagram que está de este lado Suscríbanse Y nos vemos en un próximo video Video como los españoles, cabrón